Música Bueno, esta idea nace a partir de todo el drama multimedia mediático que se ha armado alrededor del 2012, de la coyuntura del fin del mundo. Entonces, esta historia la empecé a desarrollar mucho antes, cuando yo estudié cine en la Universidad de Lima y desarrollé un guión, básicamente con la génesis de esta novela. Entonces, a partir de ahí, decidí desarrollarlo a manera de ficción, de narrativa de novela en vez de guión cinematográfico. Entonces, ahí es donde surge la historia y pues me demoré, en todo el proceso me habré demorado unos cinco años. Unos tres años escribiéndola y otros dos años cortándola, porque me había salido un manuscrito demasiado largo e impublicable. Así que, tuve que ir acortándola hasta que quedó lo que está ahora, que creo que es más manejable y más leíble. Me gusta bastante el humor negro, las situaciones escandalosamente adversas. Entonces, toda la locura del ser humano siempre me ha parecido muy interesante. Entonces, siempre he tratado de retratar con bastante frivolidad, podría decirse, la seriedad de este tema, un poco escabroso, del lado oscuro de la personalidad humana. Pero en este caso, es como que desarrollando un poco más el universo lúdico que es lo que plantea esta novela. Ayudó un poco también que nuestra idiosincrasia sea particularmente adepta a esta casi forma de sobrevivencia, que finalmente la gente siempre... Es como esa frase de los microbuseros que dice, es jodido pero contento. Claro, sí. Sí, sobre todo en este medio y también es un medio que no se ha explorado nunca ese tipo de literatura. Entonces, bueno, la mayoría escribe sobre violencia urbana, sobre delincuencia, la realidad nacional, sobre las estrías del terrorismo, pero nadie escribe otra cosa, nadie se atreve a tocar esos temas, nadie habla sobre las cosas que a todo el mundo le da vergüenza hablar, ¿no? Pero que ocurre, ¿no? Y yo creo que es ahí donde la novela es muy novedosa en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que al menos van a encontrar una propuesta totalmente diferente a lo que están acostumbrados a leer, ¿no? Ahora que la imagen, bueno, con la explosión de las redes sociales, la imagen es lo esencial, ¿no? Entonces, la imagen es poder, es todo ahora. Entonces, es un poco la sátira de todo este universo que se ha plasmado en los últimos años y bueno, que también tiene su génesis en la forma de narrar cinematográficamente, ¿no? Porque yo siempre pienso en imágenes, pienso en planos, pienso en efectos de fotografía, ¿no? En claroscuros, en todo esto. Entonces, está concebido bastante desde el punto de vista cinematográfico. O sea, se persigue una especie de mezcla entre Orwell, García Márquez y en chino, ¿no? Claro. Sí, porque a pesar de todo, o sea, a pesar de tener influencias muy, muy, este, de la literatura norteamericana última, este, también es una novela muy local, ¿no? Este, que ocurre entre Lima y Piura, ¿no? Hay un road trip que van al desierto, los tres personajes principales van al desierto, Entonces, se encuentran con todos estos pueblos bucólicos y raros a la vez. Entonces, es todo un catálogo de experiencias extremas, ¿no? Leer la novela. ¿Piensas vivir en ese camino también en tu próximo proyecto que además lo vas a seguir? Sí, este, precisamente mi interés surge a partir de las pocas oportunidades que brindan en nuestro medio de publicar literatura diferente, ¿no? Porque, no sé, tú llevas tu novela a un editor y te pregunta sobre qué trata y si no trata de algo que pueda ser vendible o que el resto del mundo haya explotado, como, puede ser, no sé, este, el romance convencional, las novelas de vampiros que son tan de moda o, o, no sé, algo que sea relacionado con el terrorismo o la delincuencia, te dicen, no, no, nadie va a lo a leer. Entonces, como nadie es profeta en su tierra, por eso estoy escribiéndolo en inglés, a ver si tengo más suerte afuera. No, no, nadie va a lo a leer.